Hoy toca fast food, para esos viernes noche que nos quedamos en casa. Echamos en un bol la harina de trigo, ahora la harina de maíz blanco, un huevo, leche, sal y pimienta. Si vemos que queda un poco espesa, podemos añadir más leche poco a poco. Lo importante es integrar todos los ingredientes y deshacer los grumos. Nos ha de quedar una masa bastante espesa, para que al mojar el frankfurt la masa se quede en el mismo. ¿Veis? Esta es la consistencia que debe tener. Partimos los frankfurt por la mitad, y los pinchamos con una brocheta pequeña. Llenamos un vaso de masa, esto nos facilitará el trabajo a la hora de rebozarlos. Echamos abundante aceite en una olla. La idea es que los frankfurt floten, de esta manera no absorberán tanto aceite. Como veis, al sacar el frankfurt del vaso, la masa se queda envolviéndolo. Una vez doraditos por un lado, les damos la vuelta para dorarlos por el otro lado. Sacamos y dejamos escurrir sobre papel de cocina. Vamos a preparar la salsa barbacoa. En el vaso de la batidora echamos el ketchup, la cebolla. Aquí tenemos las diferentes especias y hierbas aromáticas. Las echamos todas directamente al vaso. El limón, azúcar y la miel. Trituramos bien. Mirad qué pintorra tiene esta salsa, y encima está riquísima. Gracias. 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 Gracias.